A esta hora vámonos con información en vivo con nuestro compañero Jonathan Pacheres desde Trujillo. Adelante Jonathan, te escuchamos. Hola Armando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes amigos televidentes. Estamos en compañía del biólogo pesquero y docente de la Universidad Nacional de Trujillo, el profesor Carlos Bocanegra, para hablar un poquito más sobre este fenómeno del niño, estas altas probabilidades de lluvias aquí en La Libertad. Y esto también preocupa en la región de Tumbes. Profesor, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a TV Noticias. Muy buenas tardes, realmente para mí es un gusto nuevamente compartir con ustedes esta preocupación. Las cosas parecían... Seguimos con este evento cálido, por cuanto la temperatura del mar sigue alta. Para que tengan un dato, la temperatura en Huanchaco en este minuto o en Salaberry está en 20, 21 grados. ¿Cuánto debería estar? Porque estamos terminando ya en la fase final del invierno, 15, 16 grados. Es decir, tenemos una normalidad muy fuerte. Y si vamos más al norte, podemos ver que la normalidad llega hasta 6 a 7 grados, de diferencia de lo normal. Esto se ha manifestado el día de anoche en Tumbes, con una lluvia muy fuerte, muy fuerte, que realmente ha alarmado a los tumbesinos. ¿Qué nos indica eso? Que si sumamos lo que ha ocurrido ayer en Trujillo en la tarde con una ligera llovizna, ya nos está indicando pues lo que venimos diciendo. El mar sigue caliente. Y esto se complica porque ya estamos terminando. Cuatro o cinco semanas más termina invierno. Empezamos primavera-verano. Primavera-verano la temperatura se eleva, nunca desciende. Por lo tanto, es el ejemplo que vengo diciendo. El mar está caliente. Es decir, el mar tiene fiebre. Una persona, nosotros la temperatura normal es 37 grados. Más de 37, 38, 39 comenzamos ya a tener escalofríos, a colapsar. El mar está igual. Ahorita está con fiebre porque tiene temperaturas anormales, sobre lo normal. Pero entrando a primavera-verano va a venir mayor temperatura y obviamente es como abrigar a la persona que tiene fiebre. Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a tener altísimas probabilidades de lluvias muy fuertes. Ahora, ¿esto va a ser igual o peor quizás, profesor, a comparación del ciclón Yaku que ocurrió hace algunos meses? Sí, yo diría que para empezar, el ciclón Yaku no es más que la consecuencia de la temperatura alta del mar. Si el mar no estaba caliente, no iba a haber ciclón. Entonces, hay que aclarar, el fenómeno del niño está con nosotros desde febrero de este año. Se manifestó muy fuerte en marzo, pero sigue. No olvidemos que esto se va a complicar porque si seguimos en temperaturas altas y juntamos las temperaturas del próximo verano, definitivamente va a haber mucha mayor evaporación, mucha mayor condensación de nubes y obviamente mayor cantidad de lluvias. Correcto. Ahora, hay también una pena, hay que decirlo, profesor, el tema de las acciones preventivas, ¿no?, en cuanto a las autoridades se refiere. Usted ha sido quizás invitado en algunos distritos para dar a conocer estas charlas que se necesitan y, en todo caso, ¿qué recomendaciones podría dar a la ciudadanía también? Sí, básicamente preocupados porque realmente el trabajo que se han hecho en las quebradas es totalmente deficiente, inconcluso y muy preocupante. No lo digo yo, lo dicen los informes del Colegio de Ingenieros, lo dice el informe de los congresistas que han visitado las quebradas. Es decir, han utilizado incluso material del mismo lugar, ni siquiera de una cantera donde las piedras que deberían haber utilizado para hacer los diques son los correspondientes. Entonces, ¿qué ha quedado? Montículos de piedras. Dios no permita que las lluvias sean tan fuertes, tan intensas y cuya presión puede hacer que ya no solamente discurra agua, no discurra lodo, sino también piedras. Sí, he tenido la oportunidad de estar invitado en Laredo, he estado invitado en Cartabio, en Casagrande, en Puerto Chicama, para poder conversar, en Víctor Larco también estuve, para poder conversar este tema. Además, se anuncia el día 18, este viernes, estoy convocado por el Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Tacna, para dar una charla presencial en Tacna sobre los efectos del cambio climático y sobre todo el niño en la región sur. Y en cuanto a la ciudadanía se refiere, profesor, ¿qué acciones o qué medidas se puede tomar para prevenir estas emergencias? Yo estoy preocupado porque, mire, vengo diciendo esto, reiterándolo, por diversos medios, escritos, televisivos, etc., pero pareciera que no toman en cuenta. Pregunto, ya están previstas las brigadas por cuadras, por urbanizaciones, por barrios, los colegios, los centros educativos tienen brigadas. ¿Qué pasa si ocurre en pleno, como ocurrió, me acuerdo, en 97, 98, en pleno día, prácticamente los centros educativos estaban funcionando y comenzó a discurrer los huaicos? ¿Están las brigadas listas? Es decir, hasta ahora no se trabaja en lo que significa el fortalecimiento de la reacción. ¿Por qué digo reacción? Porque obras de prevención ya no se pueden hacer a esta altura. Entonces, tenemos que fortalecer la capacidad de respuesta y eso implica organizar, eso implica informar. De esa manera, pues, estaríamos haciendo las cosas correctas. Bien, la información que tenemos a esta hora de la tarde, agradecerle también, profesor, por la experiencia de conversar con este medio de comunicación, ya lo saben, la reacción es muy importante, sabiendo que hay altas probabilidades de lluvias en los meses de septiembre, octubre, noviembre del presente año. Entonces, esperemos de que las autoridades también trabajen en un trabajo articulado con la ciudadanía y así evitar lo que ocurrió en el ciclón. Ya con la información que tenemos a esta hora de la tarde, somos Sol TV, siempre el primero sin información regional. Volvemos, Armando, en cualquier momento desde otro punto de la ciudad de Turquía.